Aparece el club de Esportivo Unión Corregista, vestido de remera actual. Digo, al vicepresidente, a la fórmula, ahí está el equipo, el de Ariel Oliveira y compañía, ya está en el planeta Luna, allá viene Novak, allá viene el locuador, el albaño un poquito más atrás, haciéndose el extraído, dormir con remera, con remera clara, ver a ver, claro, algo de monocito, algo... ¡Decime algo por ahí! ¡Decime algo por ahí! ¡Casi volaron desde este partido! ¡Decime algo por ahí! ¡Vamos! ¡Las de la espalda! ¡Ca! ¡Muchas de la gana! ¡Los reyes! ¡Vamos a la gana! ¡Se cae, hay uno que levanta el fiebé! ¡No fue, no fue! ¡No fue, no fue! ...el hermano barranca, la tiro, y ya vamos a arrancar, el gol al tiro, se lo van! ¡Rotado, tiró! ¡Fuera! ¡Fue, la voz de un juro, la voz de un juro, la voz de vuelta, la vuelta! la pelota que hace cinco metros de espada y la pelota salió afuera del área con la mano Ruiz y es un penal con barrera con troya nueve digo a lo visto estaba más rollo ha recenteado a rollo arriba, arriba, ancho, ancho esa nueva unión una pelota del costado para que la dejen para para que la dejen 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 el palo a pelota el ladito de la perdera digo de la camiseta del flujo a ver con la sol y a ella y el rey lo dice el señor niña sí niña, Ruiz y sí, Ruiz ha creado el primer tiempo un alistaje de gallina y bastón para este rey lo que estuvo al ladito tiene que ser para que la dejen es muy bien con el mal de las otras aleg przed하지 monazona de la masera careful esa ciudad es una despedida esta es de la coche mi plantas yo puedo la otra solo amigos uno otro ¡Gol! 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 Fic! Y cuando Ivo Rodoy me fallo por ti ¡No la he encontrado por ningún lado! ¡Gol! Y 먹어 a nog anything y hasta que así 20 respecto tirando seis Llegando hasta el palo Cuando ivo Rodoy ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos chicos, vamos! El fútbol es para elegir, el chaco hoy casi siempre antiguo. El río sacó todo porque el río hoy fue el artista volando para uno y para el otro con acción energética. Hoy, señores, hoy es una presentación de Nasta.